¿Me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal? Pues ahí lo están viendo, cordón sanitario al Partido Popular y Vox, verbalizado abiertamente. Y en la propia campaña catalana, Illa también lo ha dicho, va a hablar con todo el mundo, por supuesto con Junts, por supuesto con Escarra Republicana, con quien Puigdemont diga, pero con el Partido Popular y con Vox, no, cordón sanitario. Por cierto, el mismo cordón que recordarán pactó ETA con Escarra Republicana. Bueno, pues años más tarde ETA ha ganado y se impone el cordón sanitario sobre todo lo que no sea izquierda. En fin, situación lamentable. Y ahora, Ana, vamos por el Poder Judicial. Ya se ha verbalizado la voluntad de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Eso significa nombramientos, que hay como 100 todavía ahora mismo en espera, porque el Consejo está castrado desde hace seis años, y dos, capacidad disciplinaria. Es decir, aquel juez que decide investigar cosas que no le gusten al gobierno, zasca. Sí, es que está claro que el lawfare no salió adelante cuando la independencia, pero va a salir adelante ahora. Si esto, vuelvo a insistir, toda la pantomima de Begoña no ha sido más que para distraer del próximo paso que había dado, había que tener una excusa. Hay que dar el próximo paso, se puede acercar momentos de desestabilización con las elecciones catalanas, se pueden acercar momentos de cambio en una corriente europea que ya va a desbancar a todos estos progresos y se van a imponer unos conservadores, con lo cual no hay tiempo que perder. Y este es el mensaje real. No hay tiempo que perder, hay que lanzar una nueva ofensiva. Y para eso, lo de Begoña simplemente ha sido una forma de explicarle a la opinión pública de una manera que ellos entiendan y no vean otros argumentos más malévolos que hay por detrás, el que se intervenga y se, una vez cerrada la negociación en Europa, cuando este señor ha dicho, yo aquí no puedo más, ahí os quedáis solos con vuestro problema, el Partido Socialista ha dicho, yo cojo el rábano por las hojas y yo renuevo el Consejo General del Poder Judicial, y esto es lo que sabíamos y le venimos advirtiendo al Partido Popular, que no hay negociación posible con Sánchez, que desde hace cuatro años tenía que haberse dejado de ese PSOE bueno, tenía que haberse dejado de ese gobierno de la lista más votada, tenía que dejarse de esa demonización de Vox en la que están participando todavía en las elecciones catalanas, con su candidato Alejandro Fernández, haciéndose eco de ese cordón sanitario a Vox porque a él le dejan ir a los debates y decidirse de una vez a formar una alternativa de gobierno, pero que es lo que han hecho en cada una de las mociones de censura que hemos presentado. Titubear, pues es la hora de que de una vez, si está muy bien, si les recibimos encantados, pero que se posicionen de una vez en que entre los dos tenemos que construir la alternativa para echar a este señor de la Moncloa y hay que quitarse la careta, señorías del Partido Popular. Decídanse si lo está diciendo Feijóo y Abascal. Por mucho que se quieran separar de nosotros, no hay posibilidad. Están con Sánchez o están contra Sánchez. Y si están contra Sánchez, están con nosotros. Es preocupante porque ese cordón sanitario no se había verbalizado de manera tan clara y abierta. Es verdad que Sánchez habló de los muros y de la fachosfera, pero ahora ponen nombres y apellidos. Ni Feijóo, ni Abascal, ni con el Partido Popular, ni con Vox. No se negocia absolutamente nada. Ahora, para hacer una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el PP, hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Y a ver qué se inventa, qué saca de la chistera. Bueno, hay un proyecto de ley ya para que sea necesaria una mayoría simple. Claro, pero no solamente es el Consejo General del Poder Judicial. La Sala Segunda, que es el que va a juzgar a todos los mangantes del PSOE y tal, está en urgencias. La Sala de Contención Administrativa está en urgencias. Hay una falta de nombramientos de magistrados desde hace más de tres o cuatro años que está poniendo en peligro el sistema judicial. Entonces, ahora es el momento de que el Partido Popular abandone cualquier tipo de negociación y que diga, yo contigo no negocio, pero vamos, ni una peseta. Y se acabó. Es que no hay otra solución. Es que no hay otra solución. Y lo que tienen que hacer los jueces es elegirse entre ellos. Que es una reivindicación histórica del Poder Judicial en España. Punto y final. Hasta que eso no suceda y los políticos se repartan el Consejo General del Poder Judicial, el problema va a seguir siempre igual. María, para hacer eso hace falta una ley orgánica del Poder Judicial. Lo que está sugiriendo es que los jueces lo hagan motu propio. ¿Sabes lo que hace falta? Tener políticos de responsabilidad que quieran a su país en las instituciones. Y eso no está sucediendo ahora mismo. En este caso, gestores. En este caso, gestores. Tener buenos gestores para que te realicen la función pública. Que lo ha sabido siempre. Es decir, el político. Es decir, ¿por qué tengo que yo consentir que un señor que es filósofo gestione como ministro de Sanidad una pandemia? En la que ha muerto tanta gente. Lo normal no es poner a un médico o a alguien que tenga conocimientos en su profesión. Bueno, a partir de un médico es mejor que... Por lo lógico. Bueno, digo, lo lógico. Es decir, y teníamos a un filósofo. Que Descartes era muy importante por lo de la duda metódica que a mí me causa todo el gobierno. Pero, coño, pon a alguien de responsabilidad. Para el Consejo General Poder Judicial, es decir, es uno de las columnas vertebrales de nuestro sistema de derechos, don Luis. O sea, que es lo poquito que les queda. Es decir, ya, por supuesto, metió mano en el Tribunal Constitucional. Ya sabemos quién es el presidente del Tribunal Constitucional. Y ya sabemos exactamente lo que hizo Chávez. Chávez es lo mismo en Venezuela. Lo primero es el presidente y la vicepresidencia, que por primera vez son del mismo color. Mira, te voy a decir, ¿quién nombra al fiscal general del Estado? Lo ha dicho. Escucha, bueno, ¿quién lo nombra? Es un órgano más jerarquizado. Bueno, pues... ¿De quién depende? El otro día tuve la ocasión de entrevistar a Ignacio Estampa, fiscal que instruyó el caso Villarejo. Sí. Y bueno, ya sabéis que en el programa que tengo y tal. Sí, sí, sí. Bueno, pues él, todavía no le han podido tirar por tierra absolutamente nada, desde el punto de vista judicial, que contraponga lo que él dice y cuenta. Pero fueron a por él. Es decir, claro, no, no, directamente. Fueron a por él. ¿Por qué? Pues porque estaba investigando una serie de tramas que vinculaban directamente al abogado que ahora mismo maneja todo en España, digo, del gobierno, que es el señor Garzón. Es decir, con lo cual directamente la apartaron de ese... Y eso, claro, lleva, no sé cuántas, digo, procedimientos, que lleva ganados uno tras otro porque no pueden decir, no puedes ir contra la verdad. Dicho esto, quiero decir que cuanto más, es decir, y aquí hay una persona que tú eres política y dedicas a la política activa. Es decir, todo lo que toca, sobre todo en el mundo al que yo pertenezco, yo pertenezco al mundo de la justicia. Es decir, soy una parte pequeñita del mundo de la justicia, igual que mi compañero. Un operador jurídico. Un operador jurídico, exactamente. Pero de mi noble profesión, la que me moriré y estoy orgullosísimo de ejercer, don Luis, es decir, todo lo que toca el mundo, la política, lo bonzoña. Es decir, y tiene que ser aséptico. Ahí sí que tiene que haber un cordón. Ahí en la justicia y en el poder judicial sí que tiene que haber un cordón. Murallas chinas. ¿Qué es lo único que te va a garantizar? Perdón, ya termino. Es lo único que te va a garantizar una de las máximas de nuestra Constitución, es la libertad. Es decir, el tener aislado al poder judicial. Ya verás cómo otro gallo cantaría. Claro, claro, claro. La separación de poderes. Pero mira, vosotros que pertenecéis a ese mundo de los operadores jurídicos, pero los que estamos en el mundo de la política, mira, yo lo que sí reclamo es voluntad política. Ahora mismo a los españoles hay que explicarles las cosas muy claramente. Y a los españoles lo que hay que explicarles es que la foto buena es la de Colón y no la de Bruselas. Los buenos son los de la foto de Colón. Y con esos es con los que vamos a pelear la independencia de los poderes, la separación de poderes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en España. Y a la foto que hay que tener miedo y a la foto a la que el señor Feijó tiene que decir que no, es a la foto del señor González Pons sentado en Bruselas con un representante del Partido Socialista y un mediador internacional para decidir sobre el futuro de nuestro poder judicial. Y a los españoles hay que decírselo así de claro, porque eso es la política. La política es que el señor Feijó de una vez deje de decir el PSOE bueno y el PSOE malo, quiero recuperar el PSOE que cree en la democracia. No señores, ese PSOE si existió alguna vez no está hoy. Si partan todo en Europa. Pero Luis, aunque hubiera existido, no está hoy. A los españoles hay que decirles, señores, mi foto es con estos y no con estos otros. Y esa es la voluntad política que se necesita para que el pueblo español sepa lo que tiene por delante y tiene por delante una decisión muy importante y es si quiere avanzar hacia una dictadura tipo Venezuela a manos de Sánchez o si quiere conservar los principios de nuestra constitución que nos han permitido vivir en paz durante los últimos 40 años. Y eso es lo que comicio tras comicio se va a poner en la balanza y el mensaje a los españoles tiene que ser muy claro. Por un lado estamos los que defendemos la ley y el orden y por otro lado están los que van a hacer de las instituciones un instrumento para su propio beneficio y en detrimento de los españoles. Y eso es política. Por supuesto luego vendrán las reformas legales que necesitemos, pero el momento que vivimos ahora es de decirle a los españoles alto y claro si queremos ir por un lado o queremos ir por el otro. En realidad la política en un sistema de normalidad sería elegir entre diferentes opciones, alguna te gusta más, otra te gusta menos, una puede ser más eficiente y tal. Yo creo que estamos en una situación diferente, es otro escenario. Ahora lo que tenemos que elegir es democracia o sanchismo y el sanchismo es liberticida. Claro, es que esa es una elección extraordinariamente vital porque no es que me gusta más porque es más social o porque tiene menos impuestos. No, 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 no. Es que estamos en el ser o no ser, que es muchísimo más. Y nosotros, Vox, creo que ha sido clarísimo. Nada más, la izquierda o la extrema derecha o la izquierda buena, lo que quieren dar bueno como izquierda. No, es lo que está vendiendo o la fachosfera o la democracia y es al revés, es o la democracia o el sanchismo que es todo menos libertad. Tú podías escoger hace 40 años un partido de unión de centro democrático, podías escoger un partido más liberal, de demócrata, igualmente, o un partido socialista y progresista. Pero ahora mismo no, ha polarizado las dos únicas opciones que hay. Las dos, iba a decir un taco, que hay gente seguramente todavía joven viéndonos. Las dos cunetas que ya Zapatero ya determinó con la ley de memoria histórica. La cuneta de un lado y la cuneta de otro. No, solo hubo cuneta en un lado. No, mentira, hubo dos cunetas. Bueno, de hecho, cada vez que abren una fosa salen más víctimas del otro lado. Pero eso no se cuenta, Ana. Pero Ana, eso no se cuenta. Es que eso no se cuenta. Es que eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Hay más caídos del bando republicano que del bando nacional. Que el señor presidente del gobierno se hizo fotos el otro día en el Valle de los caídos. Con una persona que había caído en el otro bando. Bueno, regresemos al tema del Consejo General del Poder Judicial, si les parece. Porque desde el mismo momento que el presidente Pedro Sánchez dice que sigue el discurso por parte de la extrema izquierda es muy bien, usted sigue. Pero el lawfare sigue también. ¿Cuándo vamos a modificar la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Cuándo vamos a dar el golpe de muerte al Consejo General del Poder Judicial? ¿Cuándo vamos a dar el asalto al Poder Judicial para sacudirnos a todos esos jueces casposos que nos están haciendo la vida tan difícil? Que están imposibilitando que la ley de sí es sí se despliegue adecuadamente, etcétera, etcétera. Esta es la advertencia y el dardo lanzado por Irene Montero. Primero es renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Es una propuesta que ya hemos trabajado muchas veces con el Partido Socialista. Al final el PSOE siempre prefiere tender la mano al PP, negociar con el PP, hacerlo con el PP, que es cómplice de ese golpismo judicial y mediático con absoluta claridad y no tienen pudor en reconocerlo. Eso sí que no le causa rubor reconocerlo, que quieren controlar por la sala segunda, por la puerta de atrás a la justicia. Eso decía el PP en sus chats. Pues hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP y hemos registrado una ley para que eso pueda ser posible con la mayoría democrática y plurinacional en el Parlamento. Lo hubiésemos tenido que hacer en la anterior legislatura, que había una mayor y más fuerte mayoría de izquierdas progresista plurinacional, pero ahora también existen los números para poder hacerlo y quien falta para eso es el PSOE. Una mayoría de izquierdas progresista y plurinacional. Eso significa PNV, Bildu, Escarra Republicana, Junts, Podemos, Sumar y el Sum Sum Corda. El fango. La mayonesa. Porque Oscar Puente, ya sabéis que dice que Bildu es una fuerza progresista. Antes era con Bildu no se podía pactar, ahora ya es una fuerza progresista. Pero yo no tengo ninguna duda de que Feijón lo que quiere es la política que lleva en Europa. Es decir, pactar con un PSOE, poner a una presidente como von der Leyen así, o sea, para él estaría cómodo ahí. O sea, eso es lo que él quiere. Lo que pasa es que teniendo a Sánchez, claro, él es imposible que pueda hacer eso. Y no se dan cuenta de que Sánchez ha llevado la política a la polarización absoluta y ya es la democracia o él, ni el sanchismo. Él, personalmente. Entonces, o Feijón abandona completamente cualquier tipo de negociación y inicia a manifestarse en contra de un golpe a la democracia, o estamos abocados a una reforma que va a suponer, que va a controlar el Consejo General del Poder Judicial, que va a nombrar los jueces de la sala segunda y de la sala contencioso administrativo y que la democracia se ha roto. Pero esta reforma es posible desde el punto de vista técnico-jurídico. Yo con Sánchez considero todo posible. No, no, no. Me refiero a los números. ¿Basta con 176 para modificar la ley orgánica del Poder Judicial? ¿La ley de amnistía para ti es constitucional? No, no, claramente no. Pero mi pregunta es, ¿basta con 176 o es materia de ley orgánica y por lo tanto hace falta, es mayoría reforzada? Pues entonces no se podrá hacer. Porque ese discurso de, ahora tenemos una mayoría suficiente, aunque no es más... Va a buscar la fórmula. ¿Y cuál es? Pues modificando algún reglamento que pueda habilitarle para poderlo hacer. El Consejo, el reglamento del Consejo. Recordar que las elecciones catalanas, ¿por qué se han convocado? Porque la presidenta pretendía sacar adelante la ley de presupuestos generales del Estado sin tener aprobado el techo de gasto, que no es posible. Y habían buscado el subterfugio legal para decir que a pesar de no estar aprobado el techo de gasto, la ley de presupuestos generales del Estado salía adelante. Y si no ha salido adelante es por la convocatoria de elecciones catalanas. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que da exactamente igual lo que ponga. Si ya da exactamente igual. Si la constitución desde el momento en el que se tramita la ley de amnistía está muerta y está, digamos, en los últimos estertores. Y vivimos momentos decisivos para el cambio de régimen. Entonces, no dudéis que si quieren seguir adelante con este proyecto, buscarán la forma de hacerlo. Por eso es tan importante que de una vez, igual que nosotros nos hemos posicionado desde el primer momento y hemos denunciado todas y cada una de las tropelías, los estados de alarma inconstitucionales. Yo he estado durante 20 días, ¿qué ahora dicen que no nos gasearon en Ferraz? Si es que ahora dice Marlaska que no nos gasearon en Ferraz y yo respiré el gas tóxico en Ferraz el primer día. Y si no me dieron un porrazo fue porque tuve tiempo suficiente de meterme en el parking a coger el coche. Y está inundando de multas a los agricultores mil euros, centenares de miles de multas que están llegando al sector primario por orden directa de una institución de Marlaska. Y ya se ha olvidado todo el mundo de ellos. Pues después de más de, o sea, cuando estábamos más de un mes sufriendo las cargas policiales, que conozco personalmente a muchos de los cargados y metidos en el calabozo durante 48 horas por manifestarnos pacíficamente en Ferraz, resulta que se convoca una manifestación por parte del Partido Popular y llevan un disyoke. Eso confunde a los espacios de PP. ¿Sabéis quién tiene la culpa de todo eso? El delegado del gobierno. ¿Quién nombra el delegado del gobierno? ¿Quién está el delegado del gobierno? Que me parece muy bien. Pues es el que valida las... Hombre, el disyoke y yo no creo que lo llevará el delegado del gobierno. Pero sí porque es de la misma cuerda. Estoy seguro que es de la misma cuerda. Y aquello era una fiesta. Entonces, es momento de dejar de decir que esto es una fiesta, que nos va a salvar Europa. Señores, que no nos va a salvar nadie más que nosotros. Bruselas no va a hacer nada si los españoles no hacen nada. Pero lógicamente, Bruselas se va a meter en un problema interno. Anda que no se sacude todos los problemas internos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Creo que nosotros otra cosa no. Pero claros hemos sido contra Sánchez desde el primer momento que hemos puesto un pie en las instituciones. Y hemos advertido una detrás de otra las veces en las que el Partido Popular se ha equivocado posicionándose con Sánchez y no con nosotros. Bueno, señores, yo creo que han llegado horas decisivas. Y que llega el momento en el que tenemos que construir, como dijo nuestro presidente, es nuestra obligación para con la historia de España construir una alternativa viable a la dictadura que quiere imponer Sánchez. Y eso empieza por abiertamente decir que estamos dispuestos a construir esa alternativa. Y eso ayudaría mucho, Ana, que ambos, Partido Popular y Vox, identificaran quién es el enemigo, que se llama Pedro Sánchez. Yo creo que lo he dicho y Santiago Abascal lo ha dicho alto y claro. Yo creo que muchos españoles lo que sentimos es que para Vox el enemigo es el Partido Popular, para el Partido Popular el enemigo es Vox. Y yo creo que eso no ayuda absolutamente nada. Porque mientras tanto Pedro Sánchez sigue con su rodillo. Y que Sánchez lo tiene todo planeado. Y está encantado, comiendo palomitas. No, 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 y él ha encantado de que se insta. No, no, no. Él está feliz. Yo creo que los españoles, y ahí también os diría que tenemos que estar muy al tanto de que todos estos medios no nos vayamos a creer que solo van contra PP y Vox por separado. Sino que también va precisamente a enfrentarnos unos con otros. Yo creo que la realidad es que estamos en cuatro gobiernos que están tomando medidas importantes para todos los españoles. Todos los consejeros de agricultura de esos gobiernos que se han formado entre PP y Vox se han personado en el Parlamento Europeo a defender los intereses de nuestros agricultores. En todas las comunidades autónomas, si no se han aprobado, se están trabajando leyes de concordia. En todas las comunidades autónomas estamos trabajando para que las subvenciones a los sindicatos se cambien por políticas reales de promoción del empleo. En todas las comunidades autónomas estamos imponiendo medidas de bajos impuestos y las estamos apoyando nosotros también. Aunque ya no formemos parte del gobierno, ni estemos, no ya, nunca hemos formado parte del gobierno, pero aunque no estemos apoyando el gobierno de la señora Díaz Ayuso, estamos apoyando todas y cada una de las medidas fiscales en beneficio de las familias. Es decir, creo que también los medios de comunicación tenemos que tener en cuenta que hay muchos medios dispuestos a potenciar cualquier diferencia o exigencia que haya entre nosotros porque son normales las discrepancias entre uno y otro partido. Lógicamente somos dos partidos diferentes y es normal que cuando nosotros no estamos participantes del gobierno también alertemos de aquellas cosas que consideramos que nos están gestionando adecuadamente. Y eso yo creo que es un ejercicio de honradez política que también los españoles agradecen porque somos dos partidos distintos. Pero vuelvo a insistir, día tras día se cosechan éxitos no solo en los gobiernos autonómicos, ayer mismo estuve en Móstoles, en donde gobernamos con el Partido Popular. Y hay una recreación histórica del día 2 de mayo en Madrid en la que todos los mostoleños juntos van a ver cómo se recrean esas escenas del 2 de mayo de 1808, cómo recuperamos nuestra historia, cómo el pueblo español se le... Sí, porque entre otras cosas se reaperturó la plaza de toros de Móstoles que llevaba 8 años, que tuve la suerte de estar allí en el callejón. Estuve yo el otro día también. Estuve en el callejón, estuve en el callejón y tal. 10 años sin toros. 10 años sin toros que le mancilló, que le cercenó al pueblo de Móstoles el poder de tener esa fiesta nacional. Ese es otro éxito de un gobierno de PP. Pero que para eso se os vota. Pero después de 4 años... Pues pongamos eso en valor, pongamos eso en valor, a pesar de que lógicamente hay diferencias. Mira, en la Comunidad de Madrid, durante estos 4 años, lo que nosotros por muchas veces que hayamos podido discutir, hemos estado en el gobierno, se ha conseguido algo histórico. Aunque no haya llegado durante la legislatura, que fue la reversión de las leyes trans, que han despertado también la ida del señor Sánchez. Y eso se ha conseguido, nos hemos peleado mucho, te lo reconozco, pero se ha conseguido y eso es bueno para todo. Pero después de 4 años la situación es mucho peor, con todo lo que acabas de decir, del poder que tiene Sánchez y lo que está haciendo Sánchez. Entonces, algo se estará fallando. Yo creo que fue un gran error la estrategia que llevó el Partido Popular a cabo en el 20 de octubre. Algo se estará fallando cuando ahora está en riego la democracia. Es un rodillo espectacular, una falta de pudor por parte de la presidencia de gobierno espectacular y una ingenuidad por parte de la oposición. Exacto, porque si no, no estaríamos así. De hecho, Luis, al inicio del speech, de dejar de meteros a quién es el malo. Sánchez. Claro, no es la otra parte, o sea, decir, no, no, Winston Churchill lo decía, ya que el enemigo, el enemigo, el primer enemigo es el que está detrás en la bancada. El cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Exacto. Bueno, quiero que hablemos sobre las contingencias judiciales de Begoña Gómez porque, como saben, hubo una demanda presentada por Manos Limpias, ha sido admitida a Trámites, lo que provocó esa reflexión, supuesta reflexión del presidente del gobierno. Y después ha habido muchas cosas. Por ejemplo, una querella por parte de Actioir, una querella también de Justicia Europa, que también se ha personado en el juzgado número 41, sumándose a lo de Manos Limpias, con una petición de 10.000 euros, creo recordar, Luis María. Fianza para que no te vas a personar. Fianza, exacto, sí. Y creo que también ha habido otras querellas. Luis María, ¿tienes la sensación de que hay una avalancha ya de querellas y de acciones judiciales y que esto es imparable? Pues vamos a ver. Es decir, esa denuncia la interpone Manos Limpias, que lo que hace es, lo que se llama vulgarmente en el argot de la ley de juiciamiento criminal, una noticia criminis. Es decir, tú escuchas que se ha cometido un delito, tienes una serie de indicios y te vas a un magistrado y le dices, mire, yo le doy estos indicios. Y no estoy acusando a nadie. Es lo que hace Manos Limpias. El magistrado observa, analiza y ve que hay indicio de racionalidad, secreto de sumario, lo cierra e inicia la investigación. Eso en el 41. Por otra parte, la querella de Manos Limpias la presentan ante la Fiscalía Anticorrupción. Se personan también en el procedimiento de Manos Limpias. Y luego está... No, no, hace oír, presenta ante la Fiscalía y ante la Fiscalía Europea. Sí, sí, exacto. Denuncia, denuncia, no querella. Hace, bueno, denuncia. Denuncia y luego querella y luego querella. En el procedimiento de Manos Limpias. Y la tercera, que es Pegasus, que se reabre en todo este periodo entre que el magistrado abre diligencias, hace oír, bueno, pues, perdón, hace oír sí, presenta la querella y la denuncia. Yo creo que está todo relacionado. Está relacionado porque donde ha habido las cesiones a Marruecos ha sido el sector primario. Está relacionado porque donde hay relaciones en la seguridad del Estado, que es el Sáhara. Está relacionado porque la tercera pieza de toda esta historia es la mujer del presidente. Y entonces aquí hay un nexo de unión respecto de todo. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, nosotros de acusación particular, y creo que vosotros también, 10.000 euros de fianza, una fianza completamente desproporcionada. Si tú vas a 10.000 euros por fianza por cada procedimiento que se vaya abriendo, al final impides a la acusación popular ejercerla. Y ojo, la fiscalía en ese procedimiento, ¿qué ha hecho? Solicitar el archivo. Pero, ¿qué ha hecho? No ha presentado reforma ante el juzgado, ante el juez instructor. Va directamente a la audiencia provincial. Si la audiencia provincial la resuelve y dice, archivo de las actuaciones, todo ese bloque se va a cerrar. Esa es la situación ahora mismo judicial que nos encontramos. Bueno, yo espero, espero que se investigue si existen indicios de criminalidad respecto de la conducta de Begoña Gómez, y que sean los jueces los que decidan si se ha cometido un delito. No nosotros, no nosotros, sino que sean los jueces. Ahora bien, que se les dejan los jueces trabajar. Tú no puedes sacar a la hija de un magistrado públicamente porque sea del PP, de Vox o del PSOE o del quien sea, que la han sacado, me parece que fue en un medio de comunicación. Esta es la hija del magistrado. Es que eso no es Venezuela. No, 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 es que además facilitaron su teléfono y la están acosando desde quien sea. Los jueces son personas. Porque es concejal, hombre. Los jueces son personas también. Y además la hija no es su padre. La hija y ya está. El padre es su padre y la hija es su hija y ya está. Y no tiene nada que ver con su padre. Más que es su hija. Eso no es extorsión. Eso es lo que decía antes el Coletas. ¿Os acordáis de cuando...? Jarabe democrático. Jarabe democrático para cuando lo recibe el queso sí que es de otra... Es que tiene la piel muy fina cuando se trata de ellos. Yo creo que hay una cosa interesante también de la... Vamos, perdonarme porque como yo no soy del mundo, pues quizá utilice las palabras, los términos, no de forma demasiado adecuada. Pero cuando denuncia Manos Limpias y presenta la documentación, hay una gran crítica. La crítica del PSOE se basa en que son recortes de prensa, artículos de prensa. Yo la verdad es que leí un artículo que me pareció muy interesante y es que efectivamente si esos recortes de prensa son noticias que no son ciertas, efectivamente debería haber denunciado. Posteriormente, pues lógicamente que esos indicios no son reales. Por tanto, si lo que ha hecho Manos Limpias es hacer un recopilatorio, digamos, de todos los indicios de diferentes noticias que ya han podido aparecer en prensa y que todas ellas están contrastadas y que ninguna de ellas han sido denunciadas, pues yo creo que también los periodistas debéis reclamar que son indicios perfectamente presentables, ¿no? Ante que un juez diga... De hecho, la Fiscalía ya ha dicho que las noticias de prensa tienen presunción de veracidad. Claro, es que obviamente son una base de... ¿Sabes por qué? Son una base de... El otro día, Luis, en la Comisión de Investigación sobre las mascarillas, que yo os recomiendo que las veáis, es un buen tostón, pero hay cosas que hay que verla. Enriqueta Chicano, que me estabais recordando ahora a Enriqueta Chicano porque es la presidenta del Tribunal de Cuentas, como sabéis, por supuesto, socialista de carné, ¿no? Decía, no, no, es que esto está sometido a un proceso contradictorio muy largo. Bueno, si hay algo que está sometido a un proceso contradictorio en este país es la prensa. Es decir, porque en ese proceso contradictorio puede participar cualquier español que lean la noticia y diga, esto es mentira, y yo voy a escribir y voy a decir que este señor está mintiendo. Es decir, no hay procedimiento contradictorio. Entonces, más grande, podríamos decir, que las noticias que aparecen en la prensa escrita. Por tanto, yo creo que es importante decirle a los españoles, yo no conozco a manos limpias, pues os lo aseguro, ni tengo nada que ver con ellos. Ni yo, ni creo que tú. Ni sé siquiera de qué tendencia política son, y no me importa. Lo que sí quiero es que la gente entienda que una noticia de prensa, porque nosotros hemos sufrido, y lo explicó muy bien Rocío Monasterio, ha sufrido el ataque indiscriminado de la presa de forma sistemática, con periodistas en la puerta de su casa, viendo cómo se lea con sus hijos, con mentiras, y todas y cada una de las veces las ha denunciado. Y aunque sea así de pequeñito, se han visto obligados particularmente en lo país a publicar o la rectificación o a perder. Por cierto, Ana, rectificación ilegal, porque la ley obliga a que la rectificación sea en el mismo estilo en el que se produjo la noticia. Por supuesto, es que es ahí, es ahí, porque si ella denunciase... La misma capacidad tipográfica. Si ella denunciase que fuese falso, y se acredita en una denuncia de calumnias y juries, es que es cierto. Ostras. Entonces, ¿por qué no se ha denunciado? ¿Por qué motivo no se ha llevado eso a un tribunal? Es decir, el periodista está mintiendo. Porque si tú vas a un procedimiento de rectificación, el periodista dice, no, yo tengo la fuente. Insisto, y esto es cierto, y aporto la documentación, y le dice al juez, ahora requiera esa documentación originalmente, se puede dar la vuelta solo. En el caso de la carta de recomendación, está en un expediente administrativo, porque fue base para una contratación pública. ¡Gracias!